La Ríoja ¿Qué es ser riojano? Pues para una asturiana que lleva 14 años viviendo en La Ríoja, ser riojano es una oportunidad de vivir en una tierra maravillosa acompañada de gente estupenda y pues poquito a poco pues soy cada día más riojana con la vida de la tierra. Por lo que creo que también marca un poco el carácter. Pues es ser una persona agradable que invitas a todo el mundo a donde haga falta y que das todo por tu tierra. ¿Qué es ser riojano? Pues ser muy disfrutón, yo creo. Primero sentir que eres de tu tierra y sentir la tierra y la vid por las venas. Y luego pues yo creo que es ser hospitalario, ser alegre, ser acogedor, ser generoso. Y también dicen, dicen que es que te guste mucho comer y beber. No es mi caso, pero desde luego invitar a comer y beber y darles bien de comer y beber, sí. Y yo creo que fundamentalmente es ser amable con la gente y enseñarle bien tu tierra y que les guste tanto como a ti. Algo así. Ser riojano es amante de lo bueno, amante de lo mejor que hay en el mundo, que además está en esta tierra. Es haber tenido la suerte de nacer en un lugar pues de primer orden y que yo creo todavía desconocido. Esta pregunta, ser riojano, yo diría que es pertenecer a esta familia, bueno, lo primero es estar orgulloso de tu tierra y luego pertenecer a esta familia de gente tan maja, tan amable, tan alegre y nada, disfrutar de nuestra tierra, aprovecharla al máximo, de la gastronomía, las bodegas, el vino, muchas cosas. ¿Qué tiene La Rioja que no tengan otras comunidades? Bueno, pues en principio La Rioja lo que tiene es muchos riojanos, o sea que son una gente espectacular. Pues el mejor vino del mundo. La Rioja es única, me imagino que todo el mundo lo dirá de su comunidad. La Rioja es muy bonita y es una comunidad muy desconocida. La Rioja, comparto equipos y bueno, equipo de atletismo y el de triatlón son gallegos y bueno, siempre que hablo con ellos sobre mi comunidad autónoma y demás, casi nadie la conoce. Entonces, La Rioja es pequeñita pero tiene muchísima, tiene de todo. Tienes una zona más seca, tienes una zona más montañosa, tienes el rasillo que a mí me encanta para entrenar, el ebro, lo más característico, pues los colores, cuando llega el otoño, los viñedos, esas zonas cerca de las bodegas, pues la verdad que es muy característico, muy bonito. ¿Qué tiene? Cada comunidad tiene lo suyo. A mí me parece que La Rioja tiene, pues quizás como específico, más así típico, toda la zona de bodegas. Pero bueno, creo que es un conjunto de muchas cosas. Tiene el vino excepcional, lo siento por los que están al lado, que es muy buen vino, pero el de La Rioja lo supera. Y tiene la gente que tiene una amplitud de miras que es diferente de los demás. Y también tiene una cultura más amplia y mucho ambiente cultural. Yo desde hace muchos años que estoy mirando la cultura que se hace en La Rioja, las actividades culturales de distintas índoles, siempre en la comparativa, en los estudios que salen, siempre hay una actividad muy superior, no muy superior de que seamos superiores, sino de actividad activa, ¿no? Y me parece que eso es un rasgo también muy distintivo de La Rioja. Luego, por supuesto, están las vendimias y están las fiestas, que son diferentes, porque son más amplias, más acogedoras. ¿Qué tiene La Rioja? Que no tenga otras comunidades. Pues ser como es, sus paisajes, sus vinos y sobre todo sus gentes. Yo creo que la apuesta mayor es el conjunto de todas ellas, pero sus gentes yo creo que es lo bueno de La Rioja. ¿Qué tiene La Rioja que no tenga otras comunidades? Tenemos una gente especial, diferente. Como dice nuestra canción, nuestro refrán, nadie se siente en La Rioja extranjero, del primer al último día. Y vuelven, todos vuelven. ¿Qué tiene La Rioja que no tengan otras comunidades? Buen vino, buena comida y buenos paisajes. Que cuando viene la gente de fuera y vea a los riojanos como son, pues les encanta la actitud que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene riojanos espectaculares y luego tiene unos monumentos y unos sitios para visitar espectaculares, ¿no? O sea, que tenemos toda la sierra y tenemos la capital. Entonces, pues bueno, es que es un conjunto, es una región pequeña y eso lo define que tiene muchísimas cosas que ver y que disfrutar y que compartir con los riojanos. El buen vino y la buena gente. Y como no las bodegas. Belén Esteban mataba por su hija y tú por La Rioja, pues también podría dar mi vida. Belén Esteban mataba por su hija y tú por La Rioja voy donde haga falta. Bueno, la defiendo a capa y espada. Pequeña pero matona, orgullosa de ser riojana. Yo no soy cruenta, sabéis que soy de poesía y no mato, no mato, pero daría cualquier cosa porque siempre La Rioja estuviera en el lugar que le corresponde. Y de hecho, siempre que salgo por ahí, pues siempre voy con la cosa de que es La Rioja, de que soy riojana, de que tengo esas raíces, de que conozco La Rioja. Y en los libros que escribo siempre saco, pues el Rajao, Munilla, Logroño, Balvanera, San Villán. Siempre tengo un lugar riojano que se filtra por los libros porque es también la manera de llevar La Rioja por todos los sitios, que no son solamente nuestra comunidad o lo que es lo nacional. Entonces yo por La Rioja solo puedo hacer patria riojana, que es lo que se puede hacer desde mi... Define el carácter riojano. Gente muy sociable, muy amable y, ¿por qué no? También gente muy divertida. Define el carácter riojano. Bueno, pues es... A mí lo que... La palabra que mejor la define es alegría. Somos gente muy alegre y además he estado viviendo en un montón de sitios y puedo comparar un poquito, que bueno, que luego hay personas y personas, pero puedo comparar un poco las distintas regiones y distintos países y cuando he estado fuera y he venido a La Rioja siempre ha sido... ¡Buah, cuánta alegría hay por aquí! Vas a una tienda, vas a, yo qué sé, a una carrera y siempre lo primero la sonrisa, el que te vienen a hablar, todo eso. Entonces, y la hospitalidad, la amabilidad... En general, yo creo que es un carácter distendido, alegre, sociable, todo eso. Define el carácter de riojano. Alegre y servicial. Alegre, único, acogedor. Abierto, con ganas de socializar y, sobre todo, con la posibilidad o la característica de saber escuchar. El carácter riojano, y creo que lo ha dicho antes hasta Pío Baroja, pues que es ser generoso, es bonachón, es amable, es comedor y bebedor. Aunque yo creo que en la sierra, por ejemplo, de donde es mi padre por Munilla y ahí los cameros, no son a lo mejor tan abiertos y tan dicharacheros, pero siguen siendo muy acogedores. Enseguida la casa de uno es la casa donde pueden dormir, donde puedes comer, donde puedes estar. Entonces yo creo que lo más característico sería que es acogedor. También que es chisposo y que tiene un lenguaje muy particular y, sobre todo, que es... Sí, sí, por los cojones. Además de vino, campo y calzado, la rioja es... Pues paisaje, también. Yo creo que es otra de las cosas importantes, ¿no? Más allá simplemente del campo, si lo vemos como tierra, como paisaje de disfrute, ¿no? De paseo, de poder respirar y tomar aire fresco en cualquier rincón de esta tierra. Es acogedora. La rioja es una experiencia. La rioja es algo grande y no solo campo y calzado. Yo creo que todavía estamos sacándole eso que teníamos suerte de tenerlo. Lo estamos ampliando con las nuevas... La gente que se echa a trabajar y tenemos nuevos campos donde seguir trabajando. Además de vino, campo y calzado, la rioja es buena gente, sobre todo buena gente. La rioja es arquitectura, es cultura, es amistad, es pasar buenos ratos andando en los paisajes, en la sierra, en los pueblos, en las ermitas. Tantas cosas que no te sabría ni decir. Es también a veces el comercio, son las ferias, son las fiestas de los pueblos, las fiestas de Logroño, San Bernabé. Dicen que de Madrid al cielo. ¿Y de la rioja a dónde? Al infinito. Al paraíso. Pues al universo. De la rioja al terruño, ¿no? A lo auténtico de nuestra tierra. De la rioja a donde queramos, porque, bueno, es una comunidad pequeña y quizás por eso tendemos a decir, oye, de aquí a donde, como, bueno, no lo sé. La verdad que de la rioja, sí, a donde queramos. Nos subimos al monte Cantabria, dejamos que se apague la luz y estamos en medio del cielo, disfrutamos de las estrellas. Dicen que de Madrid al cielo. ¿Y de la rioja a dónde? No te voy a ir al infierno, ¿o qué? ¿De la rioja a dónde? ¿A la luna? Yo qué sé. ¿Qué cosas son estas? Pues de la rioja, por supuesto, al cielo y a cualquier parte de este mundo. O sea que, y con un riojano se puede ir a cualquier sitio. Si te digo, cierra la canilla, morrete. Esto es muy riojano. Bueno, pues que hay que cerrar el grifo, ¿no? Para no consumir mucha agua, por ejemplo. Pues estamos en la rioja, estamos en una bodega, estamos con chorizo, estamos con amigos, estamos en un calado y estamos disfrutando de esa manera que tenemos los logroñeses y los riojanos de vivir la vida, que es lo importante. Si te digo, cierra la canilla, morrete, lo de la canilla siempre ha sido aquí, lo del cierre de la canilla, de grifo, poco se habla. Aquí siempre la canilla, o sea que iríamos a la canilla que seguro que está perdiendo agua. Ay, pues qué te voy a decir, que se te escapa el agua, que tunante, que amante, que no sé, que te quiero mucho, que te pareces a mi abuela, que siempre me decía, ay, ven aquí, morrete, tunante, y también que te dicen, voy a llevar al niño al guarderío, sobre todo en Calahorra, que eso me hacía a mí mucha impresión. Florido no me han dicho nunca, ni florida, porque eso sería malo, que nos dijeran floridos, porque quiere decir que eres un poco, un poco babol, un poco payano. Bueno, elige una cosa de la Rioja, solo una, quiere decir un lugar de la Rioja, elige una cosa de la Rioja, solo una. Esto sí que es difícil, esto me habéis dicho que era fácil, solo una cosa de la Rioja. Yo siempre me quedaría con las personas, pero si tengo que elegir un lugar, no sé, a lo mejor elijo el Rajau, Matute, esa zona. Esa zona verdosa, llena de agua, esa zona me gusta mucho, lo siento por Munilla, que también me gusta, pero es que el Rajau me encanta. Pues a su gente, por supuesto. Elige una cosa de la Rioja, solo una. Bah, esto es imposible. La Rioja, una cosa. No sé, no puedo responder una cosa a esto. Elige una cosa de la Rioja, solo una, sus gentes. Como se dice no en riojano, para saber, sí por los cojones, no. Esa es complicada, eh. No sé. No creo que diga nunca no. Yo no digo no, la verdad que no lo sé. Se dice no en riojano, nunca decimos no. Esto, ¿cómo se dice no en riojano? ¿Esto lo puedo decir o...? Sí por los cojones. Pues se podría decir, pues como decía mi madre o como decían nuestras madres muchas veces, sí por los cojones. ¿Cómo se dice no en riojano? Sí por los cojones. Uy, ¿cómo se dice no en riojano? Sí, por los cojones. ¿Cómo se dice no en riojano? Sí, por los cojones. Los riojanos dicen que somos una boca chancla. Dicen. Pero yo quiero decir que simplemente somos alegres, que sabemos reírnos de las cosas y también sabemos tomárnosla con seriedad. Y creo que también sabemos apoyarnos. Sí, a veces somos boca chancla. Pero creo que sabemos compartir. Y creo que saber compartir es una buena cosa que siempre tendríamos que fomentar muchísimo en los cojones por esto que hay, ¿no? De estas cosas, de que si el bullying, que si tal. Pero si sacamos partido de lo bueno que tenemos en nuestras raíces, el compartir, la alegría, el buen humor, pues tenemos ya mucho terreno ganado. Entonces, ¿cómo somos los riojanos? Pues los riojanos somos algo maravilloso de lo que sacar partido para un futuro mejor. Eso diría. ¿Cómo somos los riojanos? Bueno, pues yo creo que ante todo, muy sociables, amables, buena gente y, ¿por qué no, no? De buen comer y buen beber, diría yo. Lo primero que diría es que somos alegres. Somos muy alegres, somos gente hospitalaria, amable, quizás un poco ruidosa, pero bueno, lo que más destaca para mí, yo creo que somos muy alegres. Alegres, acogedores y de muy buen corazón. Es la gente, es el estar por la calle, el interaccionar, el que haya ruido en los bares, en la calle, y quizás tampoco sea el mejor clima de La Rioja, el mejor clima de España, pero yo creo que es una comunidad que invita a salir y a compartir. Ríoja no de pura cepa, de La Rioja vine al mundo, de La Rioja vine al mundo. Ríoja no de pura cepa, no hay jota que yo no cante, no hay jota que yo no cante, ni vino que yo no beba. Ni vino que yo no beba, ni vino que yo no beba, ni vino que yo no beba, de La Rioja vine al mundo. Ríoja no de pura cepa, de La Rioja vine al mundo. Gracias por ver el video.